Bueno, Luis, ¿por qué decidiste presentarte a ser alcalde? Bueno, la verdad es que fue una petición unánime de la agrupación. La anterior alcaldesa saliente era secretaria general y cumplía ya tres legislaturas y entendió que era el momento de renovar la agrupación y dar entrada a nueva gente. Entonces fue una petición que me hicieron y yo era miembro de la agrupación. Y bueno, me lo pensé bastante porque era mucha responsabilidad. De hecho tardé un año en decidirme y concluí que yo creo que era un reto. Yo siempre había participado a nivel de asociaciones, de teatro, de AMPA, en el pueblo y me gusta formar parte de la comunidad y aportar lo que pueda. Y fue lo que me determinó a aceptarlo. ¿Cuál es el primer asunto que tienes como alcalde encima de la mesa cuando tomes posesión este sábado? Bueno, pues la verdad es que dadas las fechas, la fiesta de la Magdalena, que es nuestra patrona, que es el 22 de julio y tenemos encima de la mesa la necesidad de hacer el programa de festejos que tenemos que tener en imprenta el 20 de junio. Vale, y una cosa más. ¿Por qué se conoce a Poblete dentro de Castilla-La Mancha y por qué se le debe conocer dentro de Poblete en Castilla-La Mancha? Pues me parece estupenda la pregunta porque tenemos muchas ganas de dar a conocer a Poblete que creo que tiene unas posibilidades, sobre todo en tema de turismo natural, increíbles. Se conoce, ya no sé si en Castilla-La Mancha, pero sí a nivel provincial, el espectacular crecimiento de su población. Hemos pasado en muy pocos años a triplicar la población. Eso nos ha llevado al anterior equipo de gobierno a unas mejoras de infraestructuras, a crear esa infraestructura y unos servicios suficientes para esa población que ha venido a Poblete. Y ahora lo que toca es dotarlos de unos servicios culturales y de personas que queremos decir, que nosotros llamamos. Nosotros queremos que Poblete sea conocido por los espacios naturales que tiene. Estamos en el campo volcánico de Calatrava y tenemos actuaciones tendentes a documentar todo este espacio, a crear un centro de turismo activo de naturaleza y cinegético y yo creo que eso va a ser nuestro referente en Castilla-La Mancha. ¡Gracias! ¡Gracias!